¿Cuánto bailaste con esta salsa? ¿O te identificaste con esta otra? Él tiene todos los estilos. Pero eso sí, un solo descubridor. Se me acercó y me dijo, yo puedo cantar, y mi pensamiento fue, ¿y de dónde salió este jíbaro? Unión deje que ese muchacho se vaya sin que tomara los datos. Tu padrino musical definitivamente. Él es el hitmaker de la salsa. Esta es la línea de tiempo de Víctor Manuel. 1968 El 27 de septiembre en la ciudad de Nueva York, nace un joven latino de padres puertorriqueños. Su nombre, Víctor Manuel Ruiz Velázquez, o como lo conocemos en el mundo musical, Víctor Manuel. A pesar de haber nacido en el inmenso Estados Unidos, fue criado en su amado Puerto Rico, específicamente en el municipio de Isabela, donde aún a día de hoy sigue viviendo. Su amor por la salsa lo acompañó desde joven, pero a lo mucho se le invitaba a cantar en la orquesta de su primo. Lo demás de su tiempo lo pasaba trabajando en una fábrica de zapatos, pero esa realidad estaba a punto de cambiar. Cantaba con la orquesta de mi primo, porque era de mi primo, era la única que había. Que ahí se llama el nuevo concepto. Ok. Parecía una tienda de ropa. Como suele pasar en la carrera de todo artista de éxito, la suerte también jugó un papel importante dentro de la vida artística de Víctor Manuel. Esa suerte se materializó en la fiesta de promoción de su primo, a la cual se coló. La razón de esta travesura no fue ni de cerca las ganas de Víctor por irse de parranda. En realidad tenía muchísimas ganas de ver tocar al gran invitado de la fiesta, el caballero de la salsa, Gilberto Santa Rosa. Como te podrás imaginar, Víctor se quedó anonadado durante todo el show, observando la enorme calidad del artista del maestro Santa Rosa. Y así estuvo las tres horas que duró el show hasta que su momento de brillar llegó. Unos compañeros de la clase se acercaron a Gilberto y le pidieron que cantara una plena puertorriqueña, como para amenizar aún más la rumba. Entre todo ese alboroto, el sonido de la juventud, se acercó al maestro y le pidió cantar una canción. Y sí, obtuvo una respuesta positiva y sorprendió a todos con la gran voz que ya conocemos. Esa pequeñísima sorprendió al caballero de la salsa y a los pocos días se contactó con él para llevarlo al estudio de grabación para que participara en la producción del álbum debut de Don Perignon. Así su vida profesional empezó y lo llevó a cantar coros con grandes salseros del momento, como Domingo Quiñones, Ray Ruiz e incluso el gran Eddie Santiago. Mi primera intervención fue con la orquesta de Don Perignon, cuando Perignon debutó en ese CD donde está la fuga. Santiago, Ismael Miranda, Ray Ruiz, Domingo Quiñones. Fue algo natural, me fluyó. 1993 Ahora con arte experiencia encima es contactado de nuevo por Gilberto Santa Rosa, pero esta vez para que se aparezca en las puertas de Sony Music Latino. Emocionado, Víctor Manuel acude sin pensarlo dos veces, solo que Gilberto no lo llamó para eso. Era en realidad una llamada para grabar su primer disco como solista. El nombre escogido fue justo a tiempo y aunque no tuvo mucha repercusión, sí le dio la confianza necesaria para seguir grabando canciones. 1994 Su talento llegó a oídos de muchas más personas ese año y todo gracias al lanzamiento de su segundo longplay denominado Solo Contigo, que contó con excelentes canciones como Apiádate de mí, No alcanzo, Voy a prometerme y por ejemplo, eso sumado a sus inalcanzables presentaciones en vivo que empezó a hacer que el nombre de Víctor Manuel fuera reconocido en todo Puerto Rico. Voy a prometerme, olvidar aquel pasado, voy a prometerme, no volver a verte aunque me, y dolerá el silencio, se perderá mi alma, apiádate de mí, no seas así, cualquiera puede ser. Dos años más tarde, en 1996, esa creciente fama en su país natal logró cruzar las fronteras y llegar a los oídos de casi toda Latinoamérica. ¿Cómo lo logró? Pues claro, con su música. Y es que su tercer álbum de estudio, lanzado durante ese año, fue un éxito rotundo en las listas de los más vendidos. Con el título minimalista de Víctor Manuel, este disco deja joyitas como Pensamiento y Palabra, La Razón de mi Vida, Volverás y Sin Querer Queriendo. Víctor Manuel en ese año ya es un hitmaker nato, y vamos, te lo cuento en orden. Bueno, primero en 1997, lanzó el álbum A pesar de todo, que deleitó a todos sus seguidores con temazos como Así es la mujer, dile a ella y he tratado. Tratado de olvidarte en otro amor, y no puedo, dile a ella que a pesar de todo la llevo en mi alma, así es la mujer que amo, es algo muy especial. Tan solo un año después, en 1998, lanzó otro longplay más llamado Ironías, y que también consiguió excelente lugar en las listas musicales, gracias a las canciones Que habría sido de mí, Mentiras y Al igual que yo. Por último, el año en el que estamos en la línea de tiempo, o sea, en el 99, puso otro disco al mercado, y también salieron varios hits de él. Increíble, ¿verdad? Este último álbum se llamó Inconfundible, y de esos éxitos que mencioné, salieron Si la ves, la conocidísima Por Ella, Pero Dile y Cómo Duele. Por ella es que yo estoy viviendo, la que enciende la llama que quema mi cuerpo. Por ella, 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 por ella. Oh, dile, que cuando llegaste a mis brazos llorando te di mi con... Ay, cómo duele, cuando alguien te engaña. Uff, son muchas canciones, y esto ya parece solo una lista de éxitos. Sin embargo, esto es bastante normal, puesto que toda la década de los 90 significó un compromiso increíble con su carrera musical para Víctor Manuel. Y ahora, el nuevo milenio que estaba a la vuelta de la esquina, lo estaba esperando. Año 2003. Víctor Manuel tuvo un excelente inicio de milenio. Metió al mercado tres hits más, llamados, ¿Cómo se lo explico al corazón?, ¿Te pierdo y te pienso? y Ella. Con eso dicho, creo que ya puedo contarte un poco sobre el año que mencioné. Hace un momento, y es que en el 2003, significó para Víctor Manuel una prueba para su capacidad artística. Primero, tuvo que enfrentarse a la idea de que tocarían el legendario Madison Square Garden. Y por supuesto, el enfrentamiento terminó a favor de él, pues el concierto fue todo un éxito. Tanto así que esa presentación terminó siendo lanzada como un álbum en vivo de título Live at Madison Square Garden. Sin embargo, su verdadero nerviosismo llegaría con una participación en el concierto en honor a Celia Cruz, celebrado también durante ese año. Y cómo no estarlo con tantas estrellas reunidas. Paulina Rubio, Marc Anthony, su maestro Gilberto Santa Rosa, Ana Gabriel, todos reunidos en un solo lugar. Y Víctor Manuel tuvo que abrir el espectáculo para todos ellos. Felizmente, la presentación fue un éxito, especialmente por la genial improvisación que el sonero de la juventud incorporó al clásico La vida es un carnaval. Y a nivel de responsabilidad mundial y de exposición, yo creo que el especial de Celia Cruz, donde estaba compartiendo, como te dije, con un sin número de estrellas, se estaba viendo a través de un sin número de países en vivo hasta en Europa. Y yo tener la responsabilidad de abrir el evento, yo creo que fue un evento muy importante para mí. Año 2005 Luego de haber lanzado la famosísima Tengo ganas el año pasado, en el 2004, la sensación de cambio en su carrera llegó con su álbum Decisión Unánime, pues contó con Nunca había llorado así y Vamos de nuevo, sus primeras grabaciones con artistas de reggaetón. Sin embargo, solo la primera que fue grabada con Don Omar tuvo éxito. Parece que alguien te contó que me han visto llorando Me han visto llorando Me pagando gota a gota cada lágrima de sangre de Celia en que debí para ti Otras canciones memorables de Lonplay fueron Nuestro Amor, Se ha Vuelto Ayer y Maldita Suerte, cantada exitosamente años después junto al dúo Sin Bandera, que fueron excelentemente recibidos por el público. Sumado a este exitoso Lonplay, ese año también siguió los pasos de su maestro Gilberto Santa Rosa y tocó junto con él en el Carnijal de Nueva York. Y sí, claro que hay un disco en vivo de eso. Año 2007 Su carrera como empresario tomó vuelo ese año con la fundación de su propia discográfica, a la cual bautizó como Kiyabi Music Records, y con ella grabó su álbum navideño, Una Navidad a mi estilo, lanzado también en ese año. También tuvo un pequeño papel en el biopic de Héctor Lavoe, El cantante de los cantantes, donde interpretó a Rubén Blades. La primera década de los 2000 terminó excelentemente para Víctor Manuel, gracias a Soy y Yo Mismo, los álbums que lanzó antes de que terminara el 2010. El primero fue lanzado en el 2008, donde soltó grandes hits como Dime, la siempre clásica Yo No Sé Perdonarte, No Soy Quién, la oda a su mamá con Amor de Madre, y su excelente colaboración con Teo Calderón en El Amor es un Casino. El segundo del 2010 también fue líder, pues contó con las famosas Mírame, El Que Te Llama y Lo Que Me Hiciste, en fin, Víctor Manuel fue imparable toda esa década. En tu mirada lo que estás sintiendo, ese es lo que presiento, sé que me deseas. Están buscando y tú te escondes. El que te llama es Jesús. Hiciste nacer de nuevo en mí, la fe me diste una esperanza. Ayo 2011. Víctor Manuel siempre fue un hombre humanitario, y eso evidenció en el nombre de su disco Busca un Pueblo, lanzado en ese año, y que también tuvo una portada un tanto controversial. En ella, Víctor Manuel apunta a la cámara imitando la postura del Tío Sam, como si te estuviera reclutando. Lo curioso es que el mensaje es totalmente opuesto a lo que podrías pensar. En realidad, lo que Víctor Manuel quiso decir, es que todos los latinoamericanos somos fuertes estando unidos como un solo pueblo. Y lo hizo con canciones como Si tú me besas, Ella, lo que quiere es salsa, y claro, lo homónima, Busca un Pueblo. Con ese cuerpazo, dame el privilegio de viajar hacia el espacio. Tu boca a la mía elige, después no digas que no... Ella lo que quiere es salsa, ella vino a la conquista. Ando buscando latinos, con hambre de libertad, yo sé que... Año 2015. Luego de haber convertido en hits a las canciones No Vuelvo, Me Llamaré Tuyo, y Ando por las Nubes en el 2013, Víctor Manuel fue galardonado en ese año con un doctorado honorífico en Artes por la Universidad Central de Bayamón, en Puerto Rico. El premio, como ya te imaginarás, le fue entregado por su enorme labor social y filantrópica. Sin embargo, no todo sería color de rosa en la vida del sonero de la juventud, y el sentir de Víctor Manuel se vio reflejado en qué suenen los tambores, long play que lanzó en ese año y que pasó nueve semanas en la lista Billboard. A pesar de contener a No Quería Engañarte y a varios hit singles como Agua Bendita, Cuando Ya No Me Acuerdo de Ti, Por Qué Te Llamaron Amor y Que Suenen Los Tambores, sería la canción Algo Le Pasa a Mi Héroe la que mejor representaría todo el dolor de Víctor Manuel. En ella reflexiona sobre el Alzheimer que su papá viene sufriendo desde el 2006. Sin lugar a duda, un mensaje muy reflexivo de su vida personal. Algo Le Pasa a Mi Héroe es un tema que hice para homenaje a los cuidadores de mi papá, que son mi mamá y mi hermano. Obviamente habla de la condición de mi papá. Estaba diagnosticado con Alzheimer desde el 2006 aproximadamente. Me uní a la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico para hacer una campaña y crear conciencia que se llama Ellos Olvidan, No Lo Hagas Tú. Año 2018. Su último disco 25-7 significó una gran bocanada de aire fresco en su carrera, pues contó con hartas colaboraciones exitosas. Ejemplos son Amarte Duro en colaboración con Farruko, Salsa para olvidar las penas con su maestro Gilberto Santa Rosa y por supuesto Mala y Perigrosa, en la que podemos escuchar a Bad Bunny cantando salsa. Una excelente forma de hacer llegar el género a los jóvenes. Y aquí no queda nadie Todo lo que ahora son palabras Hasta que no tenga nada más que dar Yo quiero amarte duro Tú lo dijiste Yo traigo las res de la salsa Salsa Pa' olvidar las penas Y ella es mala, 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 mala y peligrosa Mujer que vive segura de sí misma Es toda una diosa Bueno espero que te haya gustado la línea de tiempo de Víctor Manuel Al igual que a mí Si te gustó no te olvides darle manito arriba Y suscribirte al canal Activando la campanita Para estar al tanto de más líneas de tiempo Como esta Mi nombre es Carlos Y nos vemos en un próximo video Cuídense mucho Chau Chau